Ni Superman, ni Spiderman, ni Batman, ni polla Esto es una edición para Papelera Man Papelera Man, Papelera Man Papelera Man, Papelera Man Lucha contra el crimen, aunque siempre pierde nunca desiste De las pintas que lleva el normal reírse Huele un petazo de su lado y mejor irse Papelera Man, Papelera Man, Papelera Man Papel, 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 Papel Mierda, todo sabe Vamos Super Papelera Man, Galabla ¿Quién es? Papelera Man, Papelera Man Alábranos que a mi... ¿Por qué? No, 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 no Tetas, alábranos que a mi teta Hemos secuestrado a tu chorizo relativo Si quieres verlo con vida, llámanos Un momento, enviadme una foto de él para saber que está vivo y a salvo De acuerdo, ahora te la enviamos No hay moro en la costa Tu puta madre El que hizo tengo sus tetas Casi lo hizo ¿O no han matado a Kenny? ¡Hijos de puta! Ya ves, pero una vez más ¿Qué? ¡Hablas y blaia! ¡Hablas y blaia! ¡Hablas y blaia! Amar manos, no es urteta Estamos atrás No, pa' atrás Ah, está atrás, no A la otra ¡Gilipones! ¡Balardo! Todo lo que yo he balado Llevo tres días sin saber nada de mi pobre chorizo ¿Qué le habrán pasado? ¿Qué le habrán hecho? ¡Pelifino, me entiendas! ¿Todo bien? ¿Sí? ¡Chorizo quiere hablar! Sí ¿Qué? ¿Que te han hecho qué? ¿Y también eso? ¿Y por detrás? No, lo vayan a pagar ¿No? ¡Cognón, Bobby! ¿Qué haces, fíjate que le pido, ¿eh? ¡Cobruta! ¡Somieta! ¿Nos volvemos a encontrar, Caminera? ¿Ví 친구? ¡He aprendido! ¡Nos no lo v events! ¡Cam but! ¡Camandor! ¡Voy! ¡Ah! 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 ¡Noooo! ¡Papto kan mi límite de!